¿Qué es la posibilidad de escuchar al sector educativo en cada una de las entidades de nuestro país? Conectar la región con la realidad de cada una de las líneas estratégicas de los ejes. Creo que la posibilidad de escuchar a las regiones para construir un plan nacional de desarrollo y posteriormente un plan sectorial nos da el insumo que nos va a acompañar durante todo este tiempo de estos cuatro años para prestar nuestra mejor versión en las distintas entidades territoriales. Ha sido un llamado que ha hecho la señora ministra y el presidente Duque y eso permite que desde la región podamos visibilizar las dificultades que tenemos, pero también los retos y por supuesto las experiencias exitosas que podemos compartir a nivel nacional. Creo que estos talleres son fundamentales para no solo dar los aportes necesarios desde la educación superior, sino para construir en conjunto la perspectiva que tenemos del futuro de la educación en Colombia, principalmente relacionada con la región santandereana, la cual no solo es un centro de educación bastante significativo a nivel nacional, sino que también podemos contribuir con las diferentes estrategias pedagógicas, educativas, didácticas e innovación que contamos en el departamento. Pues pienso que dando sus opiniones y sus experiencias basadas no solo en un colegio o en un solo estudiante, y no solo en el mejor, sino también en los estudiantes que no son tan buenos. Así se puede analizar todo y pueden construir un mejor plan de educación. Y entre todos se puede llegar a un mejor acuerdo, depende de sus experiencias, de las experiencias que hayan tenido. Lo mismo con los estudiantes. Los estudiantes también pueden dar sus opiniones y sus experiencias para poder mejorar y dar una buena calidad de aprendizaje. Nos tocó casi la fase coyuntural histórica más retadora en materia educativa. Estamos con humildad, con conocimiento, abiertos para construirlo entre todos. Y cierro diciéndoles que este taller y este espacio suma a ya casi 10 espacios que hemos tenido por todo el país. Nos llena de orgullo porque Bucaramanga con sus resultados y Santander siempre van adelante. Por lo tanto, estas recomendaciones de ustedes impactarán a muchas otras regiones del país. Y la apuesta en particular del Ministerio en este periodo es precisamente el de darle voz a la región, fortalecer las relaciones con la región, fortalecer las relaciones con las entidades territoriales, el poder generar esos vínculos necesarios que nos conecten cada vez más. Gracias por ver el video.